Las aventuras de Pabli y Buenardo Parque Metropolitano de Santiago, parte 1 ¡Pabli! ¡Pabli! ¡Hola! Amigos y amigas, ¿cómo están? Con Buenardo estamos aquí en el Cerro San Cristóbal, uno de los cerros del Parque Metropolitano de Santiago, esperando que llegue el funicular para subir a la Virgen. ¿Binocular? ¿Nos vamos a subir un binocular, Pabli? No, no un binocular, un funicular, que es un tipo de ferrocarril para subir pendientes. ¿Y de dónde viene la palabra funicular? ¡Ah! Yo te diré de dónde viene la palabra funicular. Su nombre deriva del latín funiculus, diminutivo de funis, que significa cuerda, y culus, que significa pequeño, es decir, cuerda pequeña o cuerdecita. Es por eso que se nombró este tipo de transporte funicular, que es traccionado a través de un cable, una soga, una cadena o un elemento similar para ascender por terrenos con pendientes pronunciadas. ¡Oh! ¡Estos ferrocarriles tienen mucha fuerza! ¡Binardo, ahí viene el funicular! ¡Tenemos que apurarlo! ¡Nos vamos a quedar abajo! ¡Chao, Juancho! Oye, pero yo tengo la cámara. ¡Chao! ¡Aquí vamos! ¡Vamos subiendo! Pablo, no te había contado, pero le tengo un poco de miedo a las alturas. No, pero Buenardo no tenga miedo. No se preocupe, todo va a estar bien. Aparte son unos poquitos metros y yo te voy a cuidar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué hermosa vista! De aquí puedes ver toda, toda la ciudad de Santiago. ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Es muy linda! ¡Llegamos, Buenardo! ¿Viste que no pasó nada? Igual me pasaron cosas en mi guati. Ay, si no te preocupes, mucha gente le pasa. No te preocupes, todavía mucha gente le pasa. Muchas gracias. Vamos, que te quiero mostrar algo. ¿Pable? ¿Y esa señora quién es? Esa es la estatua de la Inmaculada Concepción. ¡Oh! ¿Y cómo llegó acá arriba si es tan grande? Con mucho esfuerzo. Se demoraron cuatro años en armarla. ¿En armarla? Sí. En 1904 se dio inicio a la obra, pero no se fabricó acá en Chile, sino que en Francia. Luego fue enviada por barco al puerto de Valparaíso, y desde ahí la transportaron a Santiago mediante carretas tiradas por yuntas de bueyes. Y finalmente, en abril de 1908, se completó la obra. ¡Oh! ¿Y cuánto mide la estatua? ¡Ah! La estatua mide 14 metros y tiene un pedestal de 8 metros de alto. Haciéndola medir un total de 22 metros. Y se eleva casi 900 metros sobre el nivel del mar, y pesa 36.610 kilos. Y cuentan que para su inauguración, la gente se demoró cuatro horas en llegar acá a la cumbre. ¿Por qué no subieron por el funicular? Porque en ese tiempo no existía el funicular. ¡Oh! ¿Verdad que ya no leímos. En 1925. En 1908, el cerro era una cantera. De aquí se sacaban los adoquines para la construcción de las calles de la ciudad. Entonces la gente tenía que subir por un camino que no era apto para el sanderismo. ¡Oh! ¡Qué cansancio! Sí, qué cansancio. No como nosotros, mira. Que no nos cansamos nada. Continuará. Ya. Vamos al teleférico, pero me firmas fuerte. ¿En serio? Sí, vamos. ¡Ya vamos! ¡Estás apretando! ¡Ya vamos! Las aventuras de Pabli y Bernardo.